En este vídeo vamos a hablar de la revelación de Lautaro Martínez sobre Leo Messi, veremos las palabras de varios históricos de la selección argentina y lo último de Messi en el Paris Saint Germain, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Lautaro Martínez sobre las llamadas telefónicas de Leo Messi. Fueron muchas las noticias que se publicaron sobre la posible llegada de Lautaro Martínez al Barcelona en el pasado y el delantero argentino desveló recientemente que el propio Leo Messi le llamaba para conocer su situación. En declaraciones a Sport Mediaset, el atacante admitió que su compatriota se interesó por su futuro, lo dijo así, me preguntaba por mi situación en el Inter pero yo le respondía que me quedaba. Lautaro confiaba en renovar, algo que terminó haciendo y de lo que no se arrepiente, estoy tranquilo porque estoy hablando con el club para encontrar un acuerdo, le dije a Leo, fue un acierto y estoy feliz de haberme quedado en esta ciudad. Agrega ahora, dijo lo siguiente, estábamos trabajando duro y trato de ayudar a mis compañeros, a veces marco y otras no, pero me siento bien y eso es lo importante, añadió sobre su actual papel en el equipo italiano. Por último, se refirió al encuentro ante el Real Madrid en el que el Inter buscará el liderato del grupo en Champions. Primero estamos centrados en Liga, entonces pensaremos en el Real Madrid, donde queremos ir a ganar. Sería importante para nosotros ganar para seguir creciendo, ese partido será muy importante para nosotros. Por tanto, estas son las palabras de Lautaro que reconoce esos contactos en su día con Messi para llegar al Barcelona. Vamos a hablar ahora del Balón de Oro y es que Messi a pesar de recibir muchas críticas, también está recibiendo grandes apoyos. César Menotti cree que Messi ganó el Balón de Oro con mucha diferencia para con el resto y que se merece de sobra este reconocimiento. El argentino se dirigió en contra de los críticos que entienden que Robert Lewandowski debería haber vencido por su brutal año en el Bayern de Múnich. El compatriota del 30 no obstante, piensa de diferente manera diciendo lo siguiente, el premio que obtuvo es bien merecido y con mucha diferencia le tienen que inventar a alguien para poder competir. Estaba clarísimo, no había ninguna duda de que lo iba a ganar él y tengo la sensación de que lo ganó con mucha más diferencia de lo que se dijo, afirmó en Superdeporte Radio. Me hizo acordar a algo que sucedió hace mucho tiempo con Johan Cruyff, que cuando Messi ganó su tercer Balón de Oro dijo que iba a ganar el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Tenía razón, los críticos, siempre hay de estas cosas. Hay gente que opina de música y no distingue un piano de un bandoneón y las escuchas hablar y parece Astor Pizzoli, añadió Menotti. Acerca de sus quehaceres con la selección argentina, los de Messi. Menotti analizó y dijo la serenidad que tiene se le nota porque está avalada con su éxito en la selección argentina. La selección tiene a Messi que ahora se siente muy cerca del final de su carrera futbolística porque este será el último mundial que juegue. Vamos a hablar ahora de unas maravillosas palabras de Gianluigi Donnarumma sobre el tridente formado por Messi, Mbappé y Neymar. En cuanto Donnarumma supo que el PSG le seguía la pista, no tuvo que pensárselo demasiado. Abandonó el Milan y se embarcó en el gran proyecto del Club Galo. Sobre ello y mucho más charló Donnarumma con France Football, no faltó la gran pregunta sobre cómo se siente al estar rodeado del tridente Neymar, Messi y Mbappé. Lo dijo así, en el primer entrenamiento con los tres, me abrumó la emoción. Luego ya en el campo, eso desapareció. Neymar, Messi y Mbappé me abrieron los brazos rápidamente, nos divertimos juntos y bromeamos. Así lo comentó. No solo los tres atacantes le hacen sentir pleno en el parque de los príncipes. Todos me hicieron sentir como en casa. Me integraron en esta familia que es el PSG. Es importante que el grupo se forme en el vestuario y explicó por qué se decidió por el PSG y no por cualquier otro. Hacía mucho tiempo que el PSG me seguía. No tuve ninguna duda. Me sedujo lo mucho que me querían y por supuesto la ambición del equipo y sus ganas de ganar siempre. Estaba escrito que tenía que estar aquí. Vamos a hablar ahora de otro histórico de la selección albiceleste de Ayala que ha vuelto a hablar de la Argentina de Leo Messi. La selección argentina de Scaloni vive un momento dulce después de varios años quedándose a las puertas de ganar un título como ocurrió en las dos finales de Copa América contra Chile o en el Mundial frente a Alemania. Por fin pudo hacerse con un trofeo al alzar la Copa América 2021. La albiceleste venció a Brasil en su territorio y Messi se coronó para meses después sellar por la vía rápida su clasificación al Mundial de Qatar 2022. No obstante, desde dentro del cuerpo técnico de la selección se piensa que le queda un paso que dar al combinado. Esta indicación la matizó Roberto Ayala, uno de los actuales ayudantes de Scaloni. Acudió a un programa de Espien y respondió a la pregunta ¿qué le falta a Argentina? Su respuesta fue escueta. No tenemos posibilidad de medirnos con equipos europeos. Eso es importante porque nos van a jugar diferente. También reconoció el gran trabajo de Messi en la selección. Lo dijo así. Vi un cambio tremendo en él. Sabemos lo que es en cuanto a lo futbolístico, pero desde la palabra y el ejemplo lo contemplé moverse de otra manera. Diferente con el grupo. Es un capitán en todo sentido. No solo dentro de la cancha, también afuera. Su arenga antes de la final fue impresionante. A mí me daban ganas de salir a jugar. Estoy feliz por él, porque lo merece. Él siempre dice que sí. Siempre está dispuesto a venir. No le importa que se lo haya criticado y que no haya ganado. Él seguía insistiendo. Quería estar y quiere ser parte de este grupo. Por tanto, esto es lo que terminó diciendo Roberto Ayala sobre Leo Messi. Y mientras tanto, en el PSG se sigue buscando esa versión de estrella mundial que es Leo Messi. Un gol y tres asistencias en liga parecen poco para las expectativas que el fútbol parisiense, club y aficionado habían situado sobre Messi. Un jugador al que se le cuelga habitualmente la etiqueta y desde el canal lo apoyamos así de mejor futbolista de la historia. La prensa alimenta esa inquietud sobre un futbolista de 34 años que por ahora no ha encontrado su hueco en un equipo plagado de estrellas. Messi se estrella en la liga. Titula el influyente el equipo, mientras que el no menos seguido por los aficionados le parecien. Considera que el argentino es un genio que todavía no ha salido de la lámpara. El propio jugador lo reconoció el pasado lunes, poco después de abrazar por séptima vez el balón de oro. Me estoy adaptando a un nuevo club, a una nueva ciudad. Tampoco parece preocupar la situación al entrenador Mauricio Pochettino, para quien es cuestión de tiempo que Messi llegue a su nivel. Por tanto, esta es la última hora del crack argentino. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!